... Agradecemos el recibimiento por parte de toda la corporación municipal representada por los diferentes grupos políticos de Izquierda Unida, de PP y PSOE. Y cómo no decir que el camino hasta aquí, cuando lo empezamos hace seis años, algunos compañeros y yo, no ha sido fácil, ha sido un camino de muchos sacrificios, de muchas barreras, de muchos problemas, pero afortunadamente hoy nos podemos sentir orgullosos que hemos conseguido el objetivo. Y el objetivo no es otro que devolver a Linares donde se merecía, que era segunda división B. Nos sentimos muy contentos toda la junta directiva y todo el cuerpo técnico y los jugadores de haber vuelto a donde realmente nunca debiéramos haber desaparecido. Han sido seis años muy duros y seis años jugando en campos de tierra, que apenas hoy se ve, en campos con unas grandes dificultades y grandes problemas. Pero afortunadamente estamos aquí y nos sentimos muy contentos y esperemos que el año que viene podamos dar la talla y podamos llevar a nuestro pueblo donde más alto se merezca. Y cómo no, esperamos el respaldo y el apoyo de toda la corporación municipal. Y desde aquí aprovechamos el momento para decirle a la corporación municipal que estamos aquí y que necesitamos su apoyo económico sobre todo. Muchas gracias. Bien, parece que no vale solo con el apoyo moral, parece que es necesario el otro también, como es necesario mejorar y acondicionar las instalaciones de Linaresjos cada vez más. Pero decía Pedro que hace seis años bajamos a los más bajos fondos de la competición deportiva y hoy día estamos celebrando, y fue por unas circunstancias u otras las que ocurrieron. Pero es cierto que de aquella situación se ha mejorado hasta llegar al éxito. Es un ejemplo de lo que significa el esfuerzo, la constancia, la armonía. Y no es un camino fácil porque es difícil, es que en la trayectoria y la vida diaria deportiva pues también hay muchas dificultades, conflictos, por qué no, fricciones, por qué no, desacuerdos. Pero al final prima la armonía y la conjunción. Y la conjunción es la que os tiene aquí. Porque yo ayer disfruté muchísimo con vosotros, como todos los que vimos el partido. Desde la primera parte, con nuestra incertidumbre, con nuestros nervios, comiéndonos la uña, pero sabíamos que ganábamos. Algo dentro nos decía que ganábamos. Desde la grada se os veía poderosos, dominando la situación, y a un castellón, mucho peor que el que vimos aquí, si cabe, ¿no? Quizás dominado por la presión o por las razones que sean, o porque vosotros fuisteis muy buenos y trabajasteis en equipo. Y toda esta trayectoria y todo este currículo lo hace. Un esfuerzo individual por parte de cada uno de vosotros. Individual, la parte que toca a la persona, ¿no?, al deportista. Pero luego la labor de equipo, la labor de la directiva. Toda la gente que se han dejado la piel con vosotros también, preparadores del cuerpo técnico. Toda la gente que ha estado a vuestro lado y que ayer se tiraba al césped y daba un puñetazo en el césped de alegría. Esa es una imagen muy satisfactoria y que desde esta corporación queremos dar unas gracias. Todos los que aquí nos sentamos hoy estáis vosotros, pero normalmente estamos 25 de diferentes partidos. Y en estos estamos juntos. En felicitaros, en reconocer vuestro trabajo. Y, por supuesto, en lo que está diciendo vuestro presidente. En el apoyo y el respaldo. En lo moral, en lo económico, que también se hará lo que se pueda. Tampoco es una cosa, sabéis que los recursos son. Pero a veces los esfuerzos, no solamente el dinero, son otras cuestiones. Amén de mejorar, como os digo, las instalaciones de linarejos y condiciones. El haber ganado ayer nos supone que podamos acometer el cambio del césped con absoluta tranquilidad para que cuando se inicie de nuevo la temporada ya dispongamos de ello. Desde mañana mismo estamos ya con el concurso y, lógicamente, el proceso oportuno para sacar a licitación el campo. Y, a partir de ahí, pues, por supuesto, iréis teniendo noticias y, además, iréis viendo, pues, cómo se van mejorando esas instalaciones que ya son perceptibles las mejoras. En el anexo, por supuesto, también en el propio campo. Y vamos a dejar un campo digno para la práctica deportiva, para sentirnos dignos también desde Linares y que aquel que nos visite, pues, también nos vea con dignidad. Eso es lo que podemos hacer desde aquí. Vamos a poner todo nuestro empeño. Te reitero mi felicitación por parte de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares, representación de todos los grupos políticos, que ya os digo, nos sentimos orgullosos de vosotros, de vuestro trabajo, de la piña que habéis formado, y a un ejemplo a seguir por parte de esta corporación que también tiene que trabajar en equipo, porque Linares también lo necesita, no solamente deportivamente, sino en el aspecto socioeconómico. O sea, que muchas gracias, que tengáis mucha salud para mantenerse ahora, que hay que mantenerse, habrá que hacer lo que haya que hacer, y como estoy seguro de que tenéis la madurez, la racionalidad con el currículum que os avalad, haréis lo que es conveniente. Muchas gracias y los mejores éxitos deportivos para todos ustedes. Gracias por la alegría que nos venga hoy. Gracias. Gracias.